Esperamos, patatas. Y la verdad que para este año esperamos mucha gente y gracias a ellas que han dado mucha información hoy. Sí, el sábado ya empezamos lo que es el Carnaval de Minaros. Por primera vez en la historia del Carnaval vamos a imponer las bandas el sábado antes de que empiece el Carnaval. Y la verdad que es un primer acto importante y habrá una sorpresa para las reinas a las 10 y llegarán a lo que es el Palladium y será una sorpresa para todo el mundo. Pues aquí estamos, que la gente tiene mucha curiosidad por preguntar cuánto pesa el traje, cuánto ha costado confeccionarlo. Y nos dicen que estamos muy guapas, que les gusta mucho el traje y mucha gente quiere acercarse al Carnaval de Minaros. De la Peña Valencia. Yo de la colla. Pues no, re, era eso, que nos estén pasando muy bien, la gente está alusionando en los trajes. Y nos hacen muchas fotos y nos graban mucho en vídeo. Y nos dan mucha información y nos dan libros y cosas de estas. Y ya nos han dicho que vendrá mucha gente, ¿eh? Como que, ánimo, que al Carnaval le seremos muchos. Y eso. Un besito.